Después de seis entregas de God of War en las que nos acomodamos a convivir con la mitología griega, toca el turno de ir preparándonos para el viaje de Kratos por los reinos de Odín. ¿Qué nos encontraremos en el nuevo juego de tan mítico personaje? Repasemos los libros de leyendas nórdicas para hacernos una idea sobre a qué nos enfrentaremos. Para empezar vemos claramente que en Sony Santa Mónica han hecho bien los deberes en lo que a estudio de dicha mitología se refiere. En algunas de las ilustraciones filtradas vemos Alfheim y Van Heeren, dos de los mundos de la mitología nórdica. Más que probablemente en el juego tendremos que visitar los otros siete. Todo ello reinterpretando los textos de las leyendas que han llegado a nuestros días, más que evidentemente buscando realizar una adaptación demasiado fiel. Al igual que en God of War nos las veíamos con un montón de dioses hasta que nos enfrentábamos directamente con Zeus, por lógica tendremos que encontrarnos en algún momento con Odín. Según la mitología nórdica este personaje es dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte. Por supuesto, como buena mitología hay mucho de saga familiar. Otro de los dioses interesantes con los que podremos enfrentarnos es con Vidar o Bioar, uno de los muchos hijos del dios supremo, conocido como el dios del silencio, la venganza y la justicia. Un dios que consiguió matar a Fenrid, el lobo que acabó con la vida de su padre. ¿Os imagináis un enfrentamiento con alguien así? Seguimos con la prole de Odín. Otro de sus hijos fue Vali, dios de los arqueros y un tipo con una puntería increíble. ¿Sabremos esquivar sus certeros disparos? ¿Acabaremos robando su arco? Una que os sonará, Asgard. Es la ciudad por la que hay que pasar para llegar a Odín y al Valhalla. Esa ciudad está custodiada por Heimdall, hijo de Odín y de nueve gigantes, cosas de dioses. Un tipo que creció alimentándose de sangre de jabalí. Además, sus sentidos le permiten ver tan lejos como hasta otros mundos y un oído tan fino que era capaz de escuchar cómo crecía la hierba. ¿Le pillaremos por sorpresa? ¿No habrá un momento torrido en este God of War? Por supuesto que sí. Para ellos está Freyja, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Aunque esta es un poco más bestia que Afrodita, ya que también está vinculada con la guerra, la muerte y la magia. Presuponemos que nos dará una de cal y otra de canto. ¿Os suena de algo Thor? Sí, el hijo más famoso de Odín, dios del trueno, es una apuesta segura en este God of War. Todo un portento al que, ya lo iremos viendo, tendremos que vencer y al que deberemos quitar su famoso martillo para unirlo a nuestro arsenal. Más que seguro. Porque, ojo, Kratos es más que digno de llevar a Mjolnir, ¿verdad? Otra apuesta casi segura es, sin duda, Loki, el dios de las mentiras y el engaño. Un ser capaz de engatusar, cambiar de forma y de dar la vuelta a todo. Deseamos pillarle en alguna de sus argucias. Aquí se complica todo. Antes de Odín estuvo Tyr, que también fue dios de la guerra. Es un dios vinculado etimológicamente con el mismísimo Zeus. Ambos, Tyr y Odín, llegaron a coexistir. Nos surgen dudas de si nos aliaremos con uno o con otro para vencer al contrario, o si tendremos que acabar con los dos. Vamos al mundo de las criaturas. ¿Con qué bestias nos enfrentaremos? Aquí la lista es amplia. Sin duda, los Hottun, gigantes que vivían en Hutongheim, darán bastante juego. Tanto o más que los Trolls, criaturas mitológicas que existen desde mucho antes que los foros de internet. Ya hemos visto que en el juego nos encontraremos varias veces con ellos. Siguiendo el repaso está los Draugr, una especie de criaturas humanoides a las que ya vimos en el tráiler del juego. Según cuenta la mitología nórdica, son capaces de usar magia, cambiar de forma o interferir en los sueños. También se intuye en el tráiler la presencia de Jormungandr, la serpiente gigante hija de Loki, que creíamos ver deslizarse por el fondo. Según la mitología, la serpiente de Midgard se hizo tan grande que rodeó el mundo y las profecías contaban que cuando desatase su cola comenzaría el Ragnarok, el apocalipsis de los nórdicos. Otro hijo de Loki que debería aparecer es Fenrir, el lobo que arrancó la mano al propio Tyr, un buen enemigo para un guerrero aún más grande como es Kratos. En la recta final, las Valkirias, responsables de escoger a los héroes de entre los caídos en la batalla para que viviesen en el Valhalla, convertidos en espíritus guerreros. ¿Se enfrentarán a Kratos? Es más que posible. Para acabar, el tráiler termina con un dragón. Hay muchos en la mitología nórdica, pero apostamos por Nyogor, que tras el Ragnarok atormentaba las almas atrapadas mientras bebía sangre de sus víctimas. Seguro que Kratos le da para el pelo. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Battle Televisión. Te esperamos.